Bienvenidos a nuestro programa institucional Itagüí, Ciudad de Oportunidades. Hoy nos encontramos en la Junta de Acción Comunal de Villaventura, una obra que hace poco entregó este gobierno. Alcalde, usted le cumplió a la comunidad. Diana, un saludo especial para usted para toda la comunidad itagüiseña y antioqueña. Hoy vamos a hacer un especial sobre la participación ciudadana. Nos acompaña Juan Esteban Londoño quien es el secretario. Nosotros cuando llegamos había una gran Secretaría de Inclusión y le partimos en la Secretaría de la Familia y la Secretaría de Participación Comunitaria y activamos todas las instancias de participación de nuestra ciudad, Juan. Así es, gracias alcalde. Un saludo para usted, para Diana, todos los que nos ven. Es muy importante alcalde, esa división que usted hizo porque logramos impactar todos los sectores sociales. Activamos las instancias, 44 instancias de participación que hoy en Itagüí nos acompañan, que están activas, que con la estrategia que hemos tenido con la articulación, con planeación, nos ha ayudado mucho a que estas instancias participen en nuestros procesos. Es muy importante lo que explicaba ahorita Juan Esteban, por decirlo jóvenes, el CMJ, una actividad muy importante, pero la Junta de Acción Comunal, los CEDILES, los AFRO, la comunidad LGTBI, las instancias religiosas, cada uno de ellos tuviesen ese espacio en la ciudad, no solamente para dialogar, para debatir, sino que también estuvimos con políticas públicas y trabajando hacia esas comunidades en la ciudad de Itagüí. La Alcaldía de Itagüí, mediante la Secretaría de Participación Ciudadana, busca generar una cultura de participación colectiva para garantizar el buen ejercicio de construcción de ciudad, en la que se cuente con representación de los diferentes sectores sociales para dar solución de las necesidades poblacionales reales. Por eso, en esta administración, activamos todos los sistemas y subsistemas de participación, garantizando en estas instancias la representación de todos los sectores de la sociedad civil itagüiseña. Entre ellos destacamos la elección del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, conformado por representantes de diferentes sectores como Mesa Interreligiosa, Mesa de Diversidad Sexual, Aso Comunal, veedurías ciudadanas, gremios económicos, sindicatos, grupos étnicos, red de mujeres, organizaciones juveniles, comité de discapacidad, juntas administradoras locales. Este espacio del Consejo de Participación Ciudadana lo que busca es poder sentar y conversar con los diferentes sectores, las diferentes instancias, todo el proceso de la participación ciudadana y como desde allí mejorar y cada vez superar más el proceso de la participación en nuestro municipio, que se cuente con herramientas, que se cuente con estrategias, que se visibilice todo el ejercicio que hacen los diferentes líderes de estas instancias de participación ciudadana. Conciertos, foros, cineforos, ferias de emprendimiento juvenil, concursos de conocimiento, carreras de observaciones. Es la primera vez en la historia de Itagüí que el Sistema Municipal de Juventud está funcionando como debe ser, con la interlocución de las instancias Plataforma Juvenil y Consejo Municipal de Juventudes, con el Honorable Consejo y con el Alcalde. Hemos creado el programa especial de apoyo a consejeros de juventudes, en el que con 125 millones de pesos los hemos fortalecido, les hemos ayudado para los insumos, para el pago de las sesiones y también para el pago de las asambleas. Y por último, hemos realizado cuatro semanas de las juventudes, una cada año con temáticas diferentes. Asimismo, dejamos la política pública de participación ciudadana, la política pública de libertad religiosa y de cultos y luego de 13 años, instalamos el Consejo Municipal de Juventudes. Le cumplimos a la participación ciudadana. Somos Itagüí, ciudad de oportunidades para todos. Secretario, en el marco de todas esas instancias de participación, los jóvenes jugaron un papel fundamental. ¿De qué se trató el proyecto de Toque Puesparse? Así es, Diana. Toque Puesparse es un espacio muy importante para los artistas itagüiseños, donde pudimos mostrar todo ese arte, todo el talento que tenemos en Itagüí con los jóvenes, logramos caracterizar una cantidad importante de grupos juveniles que lograron llegar a la secretaría, a la subsecretaría de las juventudes y fortalecer cada una de sus bandas. Un centro de artes y oficios, el acompañamiento a los jóvenes en los diferentes parques de la ciudad, articulado con la Semana de la Industria, el Comercio y la Cultura, con el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, ha permitido visualizar a nuestros jóvenes estrategia también en las instituciones educativas. Creo que es una población muy importante a la cual llegamos para cortar el hilo de lo que fue nuestra ciudad, una ciudad violenta, hoy es una ciudad resiliente y los jóvenes son muy importantes en ella. La participación ciudadana es fundamental en el desarrollo social y cultural de nuestra ciudad. Por esto, a través del programa Toque Pues Farce, hemos impactado a más de 40 mil jóvenes del municipio y ha permitido que cientos de artistas de la escena local hayan pisado un escenario, convirtiéndose en un referente musical para la escena del área metropolitana y del país. Este espacio ha servido para fomentar el arte, el sano esparcimiento y la apropiación de los parques del municipio. Además, es muy importante para la administración porque busca promover la riqueza del talento local. Apoyamos todas las iniciativas locales musicales en las que más de 200 personas se han visto beneficiadas de manera directa en presentaciones artísticas de diferentes géneros. Hemos hecho eventos de gospel, de rock, de rap, de hip hop, de diferentes géneros de tecno y realmente es un programa que hemos pensado para que todas esas iniciativas musicales, todos los artistas del municipio que tienen algo que mostrar, tienen algún arte, tienen alguna manifestación, movimiento, lo expresen acá en estas tarimas de la subsecretaría de las juventudes. Llevamos seis años con el programa en el cual hemos llegado a otras partes, no solamente de Itagüí, sino de otros departamentos donde hemos hecho intercambios artísticos con Tunja, con Cartagena, con otras partes del país. También es preciso recalcar que desde el Toque Pues Parce les hemos también brindado cursos de formación artística, proyección musical, papelería para festivales, no solamente es una plataforma que visibilice los talentos artísticos, sino que también los promueve y los forma. Es importante resaltar que el programa Toque Pues Parce quedó aprobado dentro de la política pública de juventudes, donde se busca que en articulación de las entidades públicas y con la empresa privada, se generen estrategias y alianzas en pro del desarrollo cultural de la ciudad y en beneficio de las juventudes y la cultura. Le cumplimos a los jóvenes a través del arte y la cultura. Somos Itagüí, ciudad de oportunidades para todos. Secretario, siguiendo con el tema de los jóvenes, también hay otro proyecto muy importante que es Caiga y Hablemos, que trabaja toda la salud mental en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. Así es, Diana, desde la subsecretaría, con los profesionales que nos acompañan y con diferentes practicantes de las diferentes instituciones universitarias, logramos llegar a más de 13 mil jóvenes en las instituciones educativas y también quienes se acercaban a nuestra subsecretaría a solicitar ese espacio y ese acompañamiento por parte de todo nuestro equipo. La mayor problemática de nuestra ciudad ya no son los homicidios, sino el suicidio, el intento de suicidio. Por eso hicimos una estrategia integral, salud, familia, participación, gobierno y entre todos ir a acompañar a los jóvenes, no solo a las instituciones educativas, sino que sacamos los centros integrales de atención a la familia para acompañar todo el tema de salud mental en nuestra ciudad. El proyecto denominado Caiga y Hablemos, que es liderado por la subsecretaría de las juventudes, tiene como principal objetivo realizar en las instituciones educativas talleres psicosociales para identificar y abordar conductas que puedan llegar a afectar a la comunidad académica, familiar, social y personal de los adolescentes y jóvenes de la ciudad. En las jornadas pedagógicas, los estudiantes tienen la oportunidad de dialogar sobre diferentes aspectos como autoestima, entorno, sexualidad, sustancias psicoactivas, redes sociales y proyecto de vida, temas que ellos mismos seleccionan según sus intereses y a través de una encuesta. También ayudamos y apoyamos a los docentes, a los directores de grupos, a los psicoorientadores de los colegios y a todo el personal directivo de la institución educativa cuando algún estudiante presenta algún momento de desespero y hacemos contención. También ayudamos y orientamos a los docentes que no encuentran ciertas salidas o ciertas soluciones con los chicos que están en procesos de convivencia. También hacemos ese seguimiento en cuanto a la salud mental de los estudiantes en general, de todos los colegios, que no solamente nos basamos en ciertos grados que tengan dificultad, sino en el ámbito general. Asimismo, de la mano de la Gobernación de Antioquia, desarrollamos la estrategia Salud para el Alma, programa donde se promueven acciones para vivir con bienestar, para relacionarnos bien con los demás y manejar correctamente las emociones. Le cumplimos a la salud mental de los itagüiseños. Itagüí, ciudad de oportunidades para todos. Secretario, otra de las grandes estrategias de la Secretaría de Participación es el Centro de Artes y Oficios. ¿En qué consiste? El Centro de Artes y Oficios logramos formar a los jóvenes para el trabajo, los jóvenes que necesitan esa oportunidad, que quieren conocer de oportunidad laboral, pues allí tenemos diferentes programas como iniciación de DJ, como maquillaje, diferentes programas en los cuales ellos pueden iniciar en el trabajo. Más de 20.000 jóvenes logramos formar en este cuatrenio. Yo creo, Diana, que una de las grandes estrategias que logramos, no solamente en participación, sino en todas las instancias de nuestra administración, es ese trabajo. Medias técnicas, Tecnoacademia, Centro de Artes y Oficios, las cinco casas de la cultura en formación cultural, pero también a los diferentes programas hacia la vida. Lo que hicimos desde la Dirección de Desarrollo Económico en Emprendimiento hacia los Jóvenes, pues nos permite que estos jóvenes tengan una visión hacia dónde van, no solamente ellos, sino su familia y nuestra sociedad. La Alcaldía de Itagüí, a través de la Subsecretaría de las Juventudes, viene desarrollando estrategias de empoderamiento de la población juvenil. Una de ellas es el Centro de Artes y Oficios, un espacio donde más de 2.000 jóvenes se forman en habilidades para la vida. El Centro de Artes y Oficios para la Vida cuenta con nueve talleres. Estos talleres van enfocados en línea artística, emprendimiento y tecnologías de la industria 4.0. En nuestros talleres buscamos fortalecer todas las habilidades de los jóvenes, potencializar cada uno de sus talentos y permitirles que ellos moneticen estas habilidades y fortalezcan sus ideas de negocio. La Subsecretaría de Juventudes se enfoca en atender población de 14 a 28 años. El objetivo del programa de maquillaje es que los jóvenes de la ciudad de Itagüí desarrollen nuevas habilidades en el mundo del maquillaje. Este programa fue un gran beneficio para mí como joven de la ciudad de Itagüí porque me permitió emplearme a temprana edad. Entonces, cuando estaba muy joven, entré a dictar talleres de maquillaje y ya llevo tres años trabajando aquí. En el nivel de automaquillaje, ellas aprenden a maquillarse ellas mismas y en el segundo nivel que es el avanzado, aprenden a maquillar a otras personas. Aquí es donde reciben los certificados y con el segundo es donde pueden salir a maquillar a otras personas. Desde los 14 años me encanta la música y siempre he tenido la duda de cómo se maneja una Pioneer, todo ese tipo de consolas. Entonces, la verdad es como una experiencia maravillosa para mí y es algo que me encanta hacer. Estoy esperando este año para graduarme para el otro año comenzar a estudiar producción musical. ¿Por qué lo quiero hacer? Primero quiero complementar esto con lo de DJ porque la verdad esto me va a abrir muchas puertas más con mi música, que todo mundo vea que yo también, aparte de tocarla, pueda producirla. Desde la Secretaría de Participación Ciudadana y la Casa de las Juventudes, ubicada en la Carrera 48 número 8510 en el Barrio San Fernando, por medio de sus diferentes iniciativas promueve el bienestar y la garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes de la ciudad, además de generar espacios para el emprendimiento y la empleabilidad. Somos Itagüí, una ciudad de oportunidades para los niños, adolescentes y jóvenes. Estamos en nuestra sección Orgullo Empresarial, esta vez en la zona empresarial de la Hortensia. Alcalde, bienvenido. Diana, un saludo especial para usted, para todos los televidentes, como cada ocho días visitando estas empresas, Orgullo, nuestra ciudad. Hoy nos encontramos en la comuna número 4 y nos acompaña Sebastián Ramírez, quien es el gerente de Isoluz, pero que sea Sebastián y que nos cuente a qué se dedica esta empresa. Gracias, señor alcalde. Diana, ¿cómo estás? Sí, nosotros nos dedicamos, es una empresa que se dedica a la fabricación, diseño y comercialización de productos de iluminación. Iluminación interior, principalmente. Nuestro foco está en aproximadamente el 80% de nuestro mercado es para la iluminación de oficinas y residencial. ¿Cuánto llevan ustedes ubicados en la ciudad de Itagüí? Y contar también un poco sobre todos esos procesos que tiene la empresa. Nosotros vimos la necesidad ya, cuando empezó la empresa a crecer, de ubicarnos en una bodega un poco más amplia y encontramos este espacio, que lo compramos a una empresa de pinturas y data del año 2006. Desde esa fecha estamos implantados aquí en la ciudad de Itagüí y la ciudad de Itagüí nos ha visto crecer con unos buenos resultados a nivel nacional y a nivel internacional, que en eso hemos empezado a generar unas estrategias para empezar a penetrar el mercado norteamericano. Gerente, sería muy bueno contarle también a los televidentes cómo es ese proceso para crear las luces. Sí, mira, todo arranca desde una fase de diseño, una fase de inspiración. Nosotros inmediatamente cogemos algunas tendencias en el mercado y empezamos a hacer diseños más que todo en un enfoque minimalista, muy limpio, cosas muy pequeñas, elementos que sean muy discretos, donde la luz sea realmente el protagonista, más no la lámpara. Y esto nos ha generado que hayamos tenido un target en el mercado colombiano e internacional que valoran nuestra oferta de valor. De allí ya pasamos a todo el proceso de producción, que lo hacemos aquí localmente, importamos los componentes electrónicos y toda esa manufactura la hacemos aquí localmente, que es en la ciudad de Itagüí. Para todos estos proyectos y sobre todo todo lo que tiene que ver con la iluminación, ¿cuántos son esos empleos directos e indirectos que genera la empresa? Sí, nosotros empleamos, en este momento estamos 58 personas. Hemos llegado a tener en momentos de un poco más de soltura económica, hemos llegado a tener hasta 75 personas contratadas directamente. Y ya empleos indirectos, también generamos una gran cantidad de empleos. Aproximadamente no tengo el cálculo exacto, pero podremos estar hablando de unos 300 empleos indirectos en los diferentes subservicios que contratamos. Gerente, ahorita detrás de cámaras me contabas un poco sobre el proyecto de certificación en el que se encuentra la empresa. Hablemos de esto. Sí, mira, nosotros somos la primera empresa colombiana de iluminación interior que estamos buscando la certificación UL, que esto es un requisito indispensable para penetrar el mercado norteamericano, refiriéndome al mercado norteamericano no solo a Estados Unidos, sino también a Canadá. Esto es para la seguridad eléctrica que pide ese país en todos los componentes electrónicos y eléctricos de los productos. Y siendo nosotros la primera empresa colombiana que vamos a obtener este certificado, que estamos presupuestando para el mes de diciembre terminar esta certificación. Con eso pretendemos es empezar a impulsar nuestros productos en el mercado de Estados Unidos. Realmente como alcalde y como ciudadano itabuseño yo creo impactado la gran cantidad de empresas que tiene nuestra ciudad. Y en el sector construcción o todo lo que tiene que ver con terminación de edificios, los interiores, pues vemos estas grandes empresas. Y la pregunta, lo que nosotros buscamos siempre es cómo interactuar entre los empresarios que nos ven con nuestras empresas para hacer la compra. ¿Dónde el que nos está viendo de su empresa, de su familia, puede venir a comprar o hacer una cotización de los elementos que ustedes tienen? Nuestra naturaleza es ser proyectistas. Y siempre los canales de comunicación son los digitales, bien sea redes sociales, páginas web, whatsapp o contactarse directamente a un asesor. En nuestra página web www.luxicon.com se puede ver todo el portafolio de productos que nosotros tenemos y se puede evidenciar también los proyectos que tenemos. Que para la iluminación es muy importante ver el producto en un ambiente. Porque una lámpara no me dice mucho, pero cuando ya la luz se me integra a un ambiente, es algo que genera una sensación, una emoción bastante fuerte en las personas. Gerente, ustedes también como empresa tienen responsabilidad social y ambiental. Sí, en el tema de responsabilidad ambiental inclusive tenemos una patente que nosotros denominamos cámaras selladas. ¿Qué hace esta cámara sellada en nuestras luminarias? Entrega mayor eficiencia energética. ¿Qué hace esto? Que para yo emitir, la unidad de medida de la iluminación se denomina en lumens. Para yo emitir un lumen, me consumo menos energía. Y recordemos que la energía es un recurso natural. Entonces, entre más eficiente se tenga un producto eléctrico, es mucho más amigable con el medio ambiente. Por ende, con nuestra patente, logramos que muchos proyectos se inclinen hacia nosotros. Adicionalmente, repercute en un ahorro energético para el cliente final en cuanto a la factura eléctrica al final del mes. Bueno, Sebastián, como también tenemos diseñadores de interiores y tantas cosas, ¿cuál es la nueva tendencia en materia de iluminación? El ser humano ocupa el 70% de su tiempo al interior de una edificación. Por lo tanto, es muy importante que los espacios siempre estén en armonía con un bienestar para las personas que lo habitan. La iluminación juega un papel muy importante. El ciudadano de a pie no tiene muy presente, pero es muy importante cuando un sitio está bien iluminado. No siempre la luz cálida es la mejor, porque eso depende de las actividades que se desempeñen. Si yo quiero socializar, si yo quiero relajarme, la luz cálida es lo más predominante en ese espacio. Pero si yo quiero trabajar, si yo quiero activar mi cerebro, la luz neutra, tirándome a los 4.000, 4.200 grados Kelvin, es donde el cerebro más se me empieza a activar. Entonces, hay que empezar a jugar con todo este tema de temperaturas de color, posición de la iluminación, para que los habitantes de ese espacio logren tener mayor bienestar emocional y mayor salud mental para una mejor calidad de vida. Gerente, muchísimas gracias por recibirnos. Diana, muchas gracias a ti. Señor alcalde, muchas gracias por su presencia aquí en nuestro lugar y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Sebastián, gracias. Diana, nos vemos en nuestra próxima sección Orgullo Empresarial. Otro de los grandes proyectos de la Secretaría de Participación fue el presupuesto participativo. En estos cuatro años jugó un papel fundamental. Hablemos un poco de eso. Sí, Diana. Presupuesto participativo es uno de los proyectos más importantes y que estamos orgullosos de lograr articular cada uno de los CIPT, de los líderes sociales, que hacen parte de las comunas, en lograr proyectos para cada uno de ellos. Logramos una votación histórica de más de 6.000 votos y ganaron los proyectos en cada una de las comunas y el corregimiento. Logramos que esa ejecución se lograra en un 100%. Estamos al portal de terminar uno de los proyectos en cada una de las comunas. Y esto es muy importante porque en este presupuesto participativo, la comunidad pudo priorizar los diferentes proyectos en cada uno de sus territorios. Continuando con esto, creo que es una estrategia integral. Lo hicimos como una instancia participativa. Nuestro plan de desarrollo que terminara en una ejecución del 98% gracias a un trabajo articulado en las instancias de participación. Todo el presupuesto fue articulado con las diferentes comunidades, con las diferentes instancias. Y este presupuesto participativo iba específicamente dirigido a las necesidades de cada una de esas comunas y el corregimiento. Y que hace por primera vez en la historia de nuestra ciudad y lo hicimos los cuatro años. Es decir, le cumplimos a la comunidad itagüiseña. En Itagüí construimos las oportunidades de la mano de la comunidad. El presupuesto participativo es una herramienta que permite que la administración municipal trabaje en equipo con la ciudadanía. Un proceso clave que promueve la participación en la toma de decisiones sobre el destino de los recursos públicos. La iniciativa Lengua de Señas Colombiana fue una de las más destacadas en la votación para presupuesto participativo. Hoy tenemos la posibilidad de darle continuidad a ese curso Lengua de Señas Colombiana y al curso de braille, lectoescritura braille. Son más de 300 personas beneficiadas de estos cursos que van a tener las habilidades comunicativas con las que se pueden comunicar con una población, digamos, sorda y una población invidente. Y esta población al mismo tiempo van a sentir que la comunidad los acoge, los recoge y se puede comunicar con ellos. Y en un sentido inclusivo vamos a tener más interacción con ellos. Uno de los logros más destacados del programa de presupuesto participativo es que este impulsa el desarrollo multidimensional al territorio, en pequeña y grande escala. Algunos de los proyectos que se destacan son El curso de Lengua de Señas que aporta a los procesos de socialización, acceso a la información, goce de la oferta institucional y garantía de derechos de las personas sordas. La ruta agroecoturística del corregimiento El Manzanillo, que fortalece la identidad cultural y el arte, favorece la memoria histórica, consolida los atractivos turísticos y trae desarrollo económico a la zona rural. Y por último, el mariposario, que fomenta el cuidado por el medio ambiente, promueve la convivencia y el respeto hacia otros seres vivos, aumenta el sentido de pertenencia y la unión de los habitantes en torno al cuidado de este espacio. Buscamos impactar a la comunidad desde lo académico, desde lo social, desde lo cultural, desde la formación en general. Logramos una transformación, un impacto sociocultural en nuestras comunidades, llevando también esa parte de la cultura, esa parte de la educación, esa parte de lo que son las normas de urbanidad. El cuidado, el respeto por lo que es el bien común, el respeto por lo que es el bien público. Y eso es una parte muy importante para poder lograr desarrollar el desarrollo turístico que nosotros pretendemos en nuestro corregimiento. En Alas con Magia, Mariposario a Cielo Abierto, tenemos plantas hospederas y nutricias, donde ya acá instaladas está todo el ciclo de la mariposa, entre huevo, oruga cristálida y mariposa adulta. Tenemos muchas ventajas de tener este mariposario a cielo abierto y es que llegan muchas especies de mariposas. Es un proyecto de pedagogía ambiental para que la gente sepa la importancia que tiene la mariposa para los ecosistemas y la conservación de ella. Fuimos a socializar el proyecto para que la gente pudiera votar por el mariposario, la cual afortunadamente ganamos con el presupuesto participativo. En lo que va corrido de la administración del alcalde José Fernando, hemos invertido una cifra superior a los 2.000 millones de pesos para volver realidad las iniciativas que surgen desde la comunidad, sus necesidades y conocimientos del territorio, logrando, mediante todo un esfuerzo interinstitucional, alcanzar unas elecciones de 6.187 votantes en el 2023, siendo esta la más alta en la historia de este programa en nuestra ciudad. Yo los invito a que postulen sus ideas, a que busquen apoyo en la alcaldía para que se haga realidad, para que nos fortalezcamos más como comunidad, más como habitantes de este hermoso municipio. Le cumplimos al desarrollo participativo de las seis comunas y del corregimiento El Manzanillo. Itagüí, ciudad de oportunidades para todos. Secretario, muchísimas gracias, alcalde. Seguimos contando las buenas noticias de la ciudad. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Itagüí, ciudad de oportunidades.